Por una cuestión protocolar, le voy a pedir la mochila a el señor Rolando, porque es tu turno. Dos segundos nada más. Ojo, los milagros existen, pero para que ocurran, tienen que alinearse todos los planetas. ¿Estás lista? Soy lista. Entonces, corre y decí, necesito un favor. ¡No, no, 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 no! Sí. Lo obvio, ¿no? Se ríe. Se ríe. Qué mal tipo. Nada, nada, se mal. Venga, venga, venga. Estás a las nervias. Tranqui, tranqui, si ya se agacha. Bueno, el milagro no ocurrió. No ocurrió. Si ustedes estaban esperando el milagro, no ocurrió. No ocurrió, no ocurrió, ok? No ocurrió. Pero bueno, ahora hay que ver qué pasa con él. Vamos a ver qué pasa.